En el principio, el número que vamos a hablar es que ya estamos subiendo, pero no voy a esperar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, pues vamos a ver el diálogo, si quieres. Vamos, vamos. Si quieres, vamos a ver. Si quieres, ¿no? ¿Otra cosa o qué? ¿Quieres preparar? ¿Es un problema de tu plazo? Sí, sí. ¿Qué es Juanma? ¿Qué es Juanma, eh? Muy bien. El mismo movimiento de la zona. ¿Qué es Juanma? ¿Qué es Juanma? Pues se trae igual que el cabezado. Él hace un poco este y siente. Si no lo haces, nada. ¿Qué es Juanma? ¿Qué es Juanma? ¿Qué es Juanma? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.